Ah, mi amor, ¿sabés lo que pasa? Que yo ya tengo las raíces, es un desastre, ¿sí? Claro, linda, yo tengo un show, no puedo salir encapuchada, ¿sí? A ver, ¿vos le dijiste que es para Alexia el turno? Claro, porque yo me hago tintura hace más de 10 años con él, ¿viste? Si vos le decís, él me va a hacer un hueco seguro. Claro, decirle que es para Alexia, dale. Dale. Sí, sí. Y si no queda antes que el miércoles, miércoles. Bueno, ahora dale. Por favor, te pido, ¿sí? Beso. Olé. Compartimos la pasión.